Vaya por delante lo que voy a decir. Creo que estoy ante el primer juego de 2024 que me ha hecho llorar. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Haunti es un juego de aventura y acción desarrollado por Moonloop Games y publicado por Firestock. Este juego se sitúa en la eternidad, un lugar misterioso fuera del espacio donde todas las almas terminan eventualmente. Los jugadores asumen el rol de Haunti, un pequeño fantasmita que intenta descubrir los secretos de su vida pasada y la verdadera naturaleza de los eternianos. Criaturas que guían a las almas perdidas hacia una torre central ominosa. Para que lo entendáis en básico, las personas que caen en la eternidad pueden hacer dos cosas, permanecer allí o intentar indagar en su vida pasada. Entonces, haciendo ciertas misiones muy al estilo Super Mario en tanto que consigues estrellas, consigues constelaciones que cuando se completan descubren el pasado del protagonista. Entonces pueden descubrir, por ejemplo, el primer regalo que le hicieron sus padres, su primera lesión, pues un día que se durmió al fondo de la clase haciendo un barquito de papel. Todas estas cosas suceden de una manera encantadora. Pero al mismo tiempo nuestro personaje se encariña de una eterniana y ambos intentan ascender. Por si no sabes lo que significa ascender, cuando los personajes de la eternidad encuentran todos sus recuerdos, pueden descansar en paz y evidentemente para siempre. El primer motivo imprescindible para jugar a Haunti es su innovadora mecánica de posesión. Me explico. Nuestro fantasmita puede poseer toda clase de cosas, desde una montaña rusa, un árbol o una flor que dispara bombas. Por tanto, si queremos conseguir todas las estrellas, es necesario que aumentemos nuestra esencia, que es para que lo entendáis, la forma que tiene el personaje para conectarse con los objetos que posee. Y por ejemplo, para que lo entendáis en básico, podemos poseer a un árbol y con una esencia especial que es de color lila, podemos ejecutar las habilidades especiales de dicho objeto. En este caso, el árbol podemos hacer que se zarandee y a lo mejor dentro de sus ramas hay una estrella que vamos a necesitar para poder completar la constelación del personaje. Como os digo, esto da situación a todo tipo de puzles que son sencillos, unos mapeados semiabiertos, pero no os preocupéis que no os vais a perder. Y tenéis que tener en cuenta que Haunti puede transitar por las zonas iluminadas. Si nos vamos a la oscuridad, nuestro personaje morirá entre comillas. Por eso, necesitamos poseer ciertos objetos para poder transitar más fácilmente por la oscuridad y sobre todo en el último tramo, que os puedo asegurar que es bastante emocional. Evidentemente, el segundo punto importante de este Haunti es su mundo expansivo y detallado. Contamos con cuatro zonas grandes que van desde un bosque a un parque de atracciones, una ciudad eterna dormida y un desierto. Estas son las cuatro zonas del juego. Cinco si sumamos la torre eterniana central. Evidentemente, cada zona se subdivide en zonas más pequeñas, donde en cada zona podemos encontrar desde una estrella hasta fácilmente ocho estrellas. Por tanto, el juego fomenta la exploración. Para poder pasar a las nuevas zonas, aparte de acabar con los jefes de la zona, tenemos que completar un cierto número de constelaciones. Por tanto, no es imprescindible que consigáis todas y cada una de las estrellas, ya que algunas son algo complicadas, en tanto que tienes que llevar a un perro a la otra punta de un escenario, pero en principio no lo sabes, y tienes que hablar con todos los NPCs para poder completar todas las estrellas, pero todo esto se hace tremendamente dinámico. En las delimitaciones de estas zonas grandes hay unas piedras con una forma de constelación y tenemos que rellenar esa constelación para poder seguir adelante. Decir que cuando conseguimos entre cuatro y cinco constelaciones, conseguimos una lágrima de cristal, que son tremendamente necesarias para poder llegar al ending del juego. El tercer punto importante de Haunti es su narrativa rica y emotiva. Creo que Haunti explora el tema de la vida y la muerte de una manera excepcional, invitándonos a nosotros los jugadores a sumergirnos en un viaje introspectivo para descubrir la historia del protagonista. Yo tengo que decir que en ciertos momentos, y sobre todo cuando descubrimos el pasado del protagonista, yo me he emocionado bastante, pero en su tramo final descubrimos todos los recuerdos de manera entrelazada. Y cuando ascendemos gracias a la Eterniana, tengo que decir que es uno de los momentos más emotivos que yo he vivido este 2024. El juego mezcla un arte minimalista isométrico con una banda sonora inmersiva y con unos personajes que es imposible que no te enamores de ellos, ya que aunque puedan resultar malos o desafiantes, como tienen un dibujado amigable, hace que todos los personajes que te vas a encontrar sean tremendamente encantadores. El cuarto punto importante por el cual jugar a Haunti son sus desafíos y sus puzzles intrigantes. Básicamente la mecánica principal de Haunti es hacer puzzles. Me explico, tienes que activar tres antorchas para conseguir una estrella, o como os digo, llevar un perro, poseerlo, llevarlo a la otra punta del escenario y entregárselo a su dueña para conseguir una estrella, o incluso podemos montarnos en una montaña rusa y tenemos que batir récords sorteando toda clase de trampas que nos encontramos en la montaña. Pero no termina todo aquí. En el desierto podremos poseer ballenas que navegan mucho más rápido por las arenas y evidentemente incluso hay una comerciante que también vende estrellas. Por tanto, es imprescindible que consigas esencia, pero también esencia morada para poder ejecutar las habilidades especiales de los objetos que posees, ya que ciertos enemigos, si tú los intentas matar con tu esencia, te va a costar mucho. En cambio, si posees, por ejemplo, una planta bomba, te va a ser mucho más fácil. Ahora, tengo que decir que su combate, aunque simple, es bastante desafiante y que cuando consigues las constelaciones puedes escoger entre tener un trozo de corazón, tener un trozo de impulso, que os recomiendo ya de entrada que os decantéis por el impulso, o tener una carga más de esencia. Por tanto, hay un desarrollo de personaje que, aunque simple, es totalmente necesario. En tanto, que las zonas que visitamos se van expandiendo y los impulsos son tremendamente necesarios para desplazarse rápidamente por el escenario. Pero no os confiéis, ya que con tres corazones en la zona final del juego, en esa ciudad eterna, os puedo asegurar que las vais a pasar canutas. Por tanto, yo os recomiendo que primero apostéis por el impulso y luego por los corazones. Y en última instancia, por la esencia. Evidentemente, el quinto punto imprescindible por el cual debes jugar a Haunti es por cómo trata el tema de la muerte, lo que vais a vivir a continuación, aparte de una experiencia etérea, vais a descubrir lo que le ocurre a una persona cuando deja este mundo. Esta es mandada a la eternidad. Y como os digo, tiene dos opciones. Tenéis que tener en cuenta que cuando alguien llega a la eternidad, pierde sus recuerdos. Por tanto, puede enfrentarse a ellos. Por eso vais a ver que en el juego hay otros fantasmitas que no quieren ascender, porque hay una especie de reyes que dicen que si recuerdas tus recuerdos, se te puede romper el corazón o puedes sentir pena. Por tanto, todos los fantasmas que viven en la eternidad han sido manipulados a nivel de mente para que no exploren sus recuerdos y para que estos vivan en el limbo eternamente. Nuestro personaje, por contra, decide acercarse a una Eteriana, que por cierto, esto está prohibido en este reino. Pero como nuestro personaje quiere ascender, hace lo imposible para recuperar a su amiga Eteriana y evidentemente ambos deberán fusionarse para poder ascender. La Eteriana habrá cumplido su misión en tanto que ha guiado un alma perdida al cielo y el fantasma podrá descansar eternamente sabiendo que ha sido capaz de soltar su propio pasado y aceptarlo con dignidad y con la certeza de haber vivido un ciclo de vida-muerte perfecto, que es lo que quiere representar el juego. Con todo, para mí Haunti es un 9,5 sobre 10, ya que más allá de que la última sección te la puedes pasar sin conseguir estrellas, me explico. En todos los mapeados hay estrellas de sobra y, como os digo, aproximadamente por zona hay seis constelaciones que construir. Por tanto, si guardáis las estrellas y os vais al mundo siguiente, os puede ocurrir lo que me ha ocurrido a mí, que en el último mundo, como tenía tantas estrellas de los mundos anteriores, he podido simplemente construir las constelaciones que necesitaba y acceder al final del juego. Pero el juego te da una última sala donde te puedes teletransportar a todas las zonas para completar el 100% y te lo deja claro el juego, en tanto que te dice que si asciendes ya no podrás seguir con la partida. Por tanto, está muy bien, en tanto que si quieres explorar todas las estrellas y platinar el juego, tienes la opción en este último tramo. Como os digo, Haunti para mí es uno de los mejores videojuegos que yo he jugado esta última década y muchos podréis pensar que estoy exagerando, pero os puedo asegurar que para nada. Haunti es conmovedor, toca temas controvertidos y además te ayuda a lidiar con la pérdida de un ser querido. Todo esto con una estética amigable, familiar y cercana. Yo sólo tengo palabras de elogio para este Haunti y lo único que os puedo decir desde mi persona es que si os sobran 10 horitas, que es lo que os va a durar el juego, las invirtáis, ya que este juego lo tenéis disponible tanto en PC como en Xbox Game Pass, así como en Switch, y os puedo asegurar que es una aventura que os va a marcar para el resto de vuestra vida.